Hope you die in the fire Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí en White Drake & Friends Y yo soy Tomás, que voy a relacionar un vídeo de Spanella Freddy, de una serie muy famosa Y al parecer han sacado un nuevo capítulo, un capítulo con tres partes Y yo voy a relacionar a esa tercera parte Así que, bueno, vamos a verla Bueno, vamos a ver, dura tres minutos Esto es la intro La nueva intro me gusta, es como en plan película La explosión del edificio en 30 segundos Vale, esto es lo mismo Esto ya apareció en la segunda parte Eh, cuando Freddy se desmayó, por ahí Se desmayó por favor Yo en inglés no lo entiendo muy bien, así que yo estoy viendo We are brothers I can use your power so that we can get away from here together Vale, eh, la explosión explotó Buena animación, sí señor Buena animación, sí señor A ver, que hace el príncipe Y la fisca Estoymış Más saltando las partes Estoy intentando las partes RIM TRAP? ¿Qué ha pasado? ¿Has salvado mi vida? ¿Por qué? Finalmente, estoy libre. Nunca he querido hurtarte a ti y a tus amigos. Toda la culpa está en este dispositivo. Me mandó a atacar y a intentar matarte. No quería esto. Pero cuando me refugié, el dispositivo causó terrible dolor. No podía hacerlo. Y bloqueé mis intentos para pedir ayuda. Esto lo cambió. Hasta cuando me dejó un sabiduramente, me dejó este dispositivo. Ahora, soy yo de nuevo. . . . . . . Dileme We'll talk about it later This is complicated Bueno, 3 minutos El grador, Taku, dijo que iba a poner los capítulos un poco más cortos Que yo, en mi opinión, lo veo más... No sé, como que no se esfuerza mucho En plan, sé que se esfuerza Se esfuerza mejor, en plan, que tarde mucho Pero que lo haga bien Así es como se hace las cosas Pero es que si duran de muy poco Aquí me han dado poca información, la verdad Bueno, esto ya lo veremos en el próximo capítulo A ver qué pasa con Springtry y Golden Freddy Tengo que yo sepa que sí que en vivo Y ahora no sé lo que van a hacer Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado darle a like Y suscribirse Así que bueno, hasta el próximo capítulo Solo te quería decirte dejar tu comentario mirando sobre el vídeo Y me estarás en las redes sociales de mi amo Hasta la siguiente